Banco de México puso en circulación hoy viernes el nuevo billete de 20 pesos que usted ve en la pantalla y está conmemorando el bicentenario de la consumación de la independencia. De acuerdo con Alejandro Díaz de León, este billete busca favorecer su manejo y tiene características que favorecen justamente su manejo. Hay algunos colores que predominan en el papel, por ejemplo, está el rojo, también está el verde y bueno, en el anverso del mismo se puede. Usted lo podrá ver, una obra del autor, de un autor anónimo que retrata la entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México. Ustedes pueden ver ahí en su reverso, también lo podrá ver, que se rinde homenaje a un manglar referente a la reserva de la biosfera de Ciancán y la fauna del mangle rojo se representa a través del cocodrilo y la garza chocolatera. Bueno, dicho billete pertenece a la familia G, que destaca los procesos históricos del país y su riqueza natural. Usted lo puede ver ahí en pantalla, está el nuevo billete de 20 pesos que podrá tener y está en circulación, Banxico lo está poniendo a su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!